La Biblia Ilumina Tu Vida Su Escuelita de Espiritualidad Contenido la Afiliación Divina Hermanos y hermanas, durante este mes entero de agosto En cada programa les recordaremos el milagro de la solidaridad Que queremos lograrlo, materializarlo en el telemaratón, este mes de agosto Repito, tenemos alrededor hermanos y hermanas de 2.500.000 televidentes Una buena cifra A través de Instagram, Facebook y Youtube Y el canal, la televisión 2.500.000 televidentes Buen número Si esos 2.500.000 televidentes hacen su coletica familiar Aportando solo 50 pesos, que quiera dar más de más Siempre podemos utilizar bien el dinero En beneficio de los pobres de Dios Y de la evangelización Si hacemos eso hermanos y hermanas Podemos lograr alrededor de 8 millones de dólares Que por favor que no se quede un hermano televidente Una hermana televidente sin hacer esa coletita No nos dejemos vencer por la apatía Hagamos eso Hagámoslo ya Tienen siempre los números de cuentas de Televida Hagamos eso Y hagamos realidad el milagro de la solidaridad Hermanos y hermanas Para el bien del pueblo de Dios Que peregrina en República Dominicana Sábado 1 de agosto Hermanos y hermanas El Santo Cenáculo Estamos promoviendo permanentemente El Cenáculo en las parroquias y capillas Hagamos eso hermanos y hermanas No es algo difícil, complicado Bastan 3 personas para rezar el Cenáculo Ponemos ese número por los 3 hombres Que determinaron el curso de un acontecimiento Éxodo 17, 8 al 16 Entonces hermanos y hermanas Bastan 3 personas Santísimo expuesto Los 4 misterios Ya tenemos el Cenáculo Pero es una forma también Esto me agradó mucho Escuchar a una mujer joven Su esposo, dos niños Que en su ministerio Que en su ministerio Rezan el Cenáculo En los hogares Una forma bellísima De evangelizar Haciendo presente La visitación de María Santísima A su prima Santa Isabel Como María evangelizó Ese hogar El hogar de su prima Llevemos el Cenáculo Llevemos el Cenáculo A los hogares Un día A la semana Una forma hermosísima De evangelizar Llevar el Cenáculo A los hogares Y hacer lo que hizo María Llevando el Espíritu Santo Iluminando La conciencia Llevándola a un nivel Más profundo De comprensión María iluminó La conciencia De Santa Isabel Isabel no sabía Que el Mesías Ya estaba presente En medio de su pueblo Y lo supo Con la visita De María Santísima A su hogar ¿Quién soy yo Para que me visite La madre de mi Señor? Entonces hermanos Hermanos Otra forma hermosa Del Cenáculo Es evangelizar A través del Cenáculo Evangelizar A través del Cenáculo Y hagámonos Acompañar siempre De una imagen De María Santísima Cualquier imagen La Virgen de la Altagracia Las Mercedes La De México Nuestra Señora de Guadalupe Fátima Un velón La luz La imagen De María Santísima Y un velón La vela Luz María Santísima Ilumine el hogar Como iluminó El hogar De su prima Isabel Y apréndanse esta oración Hagámosla siempre Hermanos 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 Esta oración Que el Señor Inspiró a un seminarista Nuestro De los hermanos Pobres De San Francisco Dice así María Santísima Embajadora Embajadora De la conciencia De nuestra existencia De nuestra existencia Cuando eso sucede Hermanos Hermanas Por fin Tendremos la iluminación Por fin Tendremos El despertar Por fin Tendremos El estado De santidad Hagamos esa oración Nuevamente La repito María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para Que se despierde En nosotros La vida Sobrenatural Se dice Después De cada Misterio Misterio Gozoso Por ejemplo El primer misterio Cuando rezamos La diosa Ave María El Padre Nuestro Y seguimos Otras oraciones Concluimos Con esta oración María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Y nosotros Estamos visitando Hogares Para evangelizarlos Con María Santísima Y que por la Poderosa intercesión De María Santísima El Espíritu Santo Desciende Descienda Despierta En nosotros La vida Sobrenatural Y el primer Órgano Que se despierta En la vida Sobrenatural Es nuestro ser Hijos E hijas De Dios Evangelicemos Hermanos Hermanas A través A través De los Cenáculos Además De rezar Los cenáculos En Las parroquias Y capillas Vayamos A los hogares Con una imagen De María Santísima Un velón La luz Y crecemos Y crecemos Los cuatro misterios Del Santo Rosario Una forma Poderosa De evangelizar A los hogares Con María Santísima Señor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que habita, que lo habita. Amén. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice, amado Jesús, a todos los enfermos y enfermas del universo humano. Bendice a los señores. Ten piedad y misericordia, Jesús, de todos tus hijos, los hijos e hijas de Dios, y todos los lugares del mundo entero, que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, ángeles caídos y minicros de Satanás. Dale la liberación y la paz. Señor, ten piedad y misericordia, bendice Jesús, a todos los religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, diáconos, que vivan la santidad de su vocación, de su ministerio. Amén. Bendice. 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 Gracias por ver el video.